¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de TecnoBafalo.com.ar y hoy vamos a hacer el review completo de los auriculares Bluetooth Nokia BH503 ¿Vamos a echarles un vistazo? Bueno, primero que todo agradecemos muchísimo a la gente de DinoDirect.com por enviarnos el producto para hacer el review Vamos a arrancar viendo no los auriculares en sí, sino la caja en la que vinieron como podemos ver en la parte frontal, es la caja clásica original de Nokia no piensen que son truchos o de una marca que sea similar, estilo Nakia o Nukia o lo que fuera son Nokia originales, la única diferencia es que vinieron de Hong Kong así que no se van a entrar más por esto vienen con el plug, o sea el cargador europeo, o sea el clásico que nosotros tenemos acá que son de las dos patas cilíndricas paralelas vamos a ver del otro lado las especificaciones, o por lo menos un poquito de lo que vamos a ver en los auriculares bueno, el modelo ya lo sabemos, es BH503 y la respuesta en frecuencia es de 22 a 18.000 Hz que bueno, no cubre el espectro auditivo completo pero para escucha casual en calle, en colectivo o lo que fuera no vamos a tener muchos inconvenientes en este sentido con una distorsión armónica total de menos de 0,5% por supuesto si somos audiófilos o muy exigentes con la calidad de nuestro sonido nos vamos a encontrar con que este número puede ser un poco alto pero la realidad es que volvamos al hecho anterior si vamos a usarlo para escuchar en la calle o en el colectivo no vamos a tener muchos problemas, no nos deberíamos preocupar tanto por este número así que este número lo dejamos de lado vamos a ver también que tenemos un tiempo de habla y música porque también, por supuesto, podemos hablar con estos auriculares lo que quiero decir es que podemos tomar llamadas y hablar con los mismos que nos permite hablar hasta 13 horas más o menos y un tiempo de stand-by de hasta 240 horas por supuesto después tenemos algunos valores que, por ejemplo, con 20 minutos de carga tenemos hasta 75 minutos de música que bueno, ahora más adelante les voy a corroborar que puede ser así vamos a mostrar también el cargador que vino en la caja puede ser que se vea un poco quemado el video disculpas señores, pero lamentablemente el día de hoy es un día muy lluvioso con muchas nubes y tenemos que usar mucha luz artificial para iluminar el producto así que bueno, como podemos ver acá tenemos el cargador clásico de dos patas paralelas y la ficha chiquitita que va a ir ahora donde les voy a mostrar en la parte física de los auriculares así que dejamos esto de lado de una vez y ahora sí finalmente los auriculares en video como podemos ver en la parte derecha tenemos los botones que son para atrás, para adelante en las canciones si queremos hacer un adelanto rápido podemos mantenerlo o ir para atrás, retroceder, podemos mantener el de atrás un poco también tenemos los botones de play y pausa los clásicos de siempre y el botón de aceptar llamadas que puede que no funcione en todos los teléfonos si no funciona no hay drama, después les voy a explicar cómo se hace para tomar la llamada en la parte superior del mismo auricular tenemos los botones de volumen que son arriba y abajo de goma, simples, nada muy raro un diseño lindo, decente, simple, no es muy complicado y en la parte izquierda lo único que tenemos es nada más que el logo de Nokia con una superficie un poco rubosa parece de goma pero no lo es acá después por supuesto tenemos la banda que sostiene los dos auriculares contra nuestra cabeza como les voy a adelantar ahora ya la batería de estos auriculares dura un montonazo la verdad que es impresionante lo que dura la batería no se puede creer es más, no les voy a mentir lo que hice cuando llegaron estos auriculares a mi casa para poder hacer el review fue cargarlos hasta el tope como decía el manual que bueno, lamentablemente tengo que admitir que tuve que leer un poco el manual para poder aprender a conectarlo al teléfono que después les voy a explicar cómo se hace pero bueno, volvamos al tema de la batería es increíble, no puede ser la verdad todavía yo no lo puedo creer lo cargué una sola vez que fue nuevamente la primera vez que los tuve en mis manos y después los usé en dos viajes de seis horas cada uno los usé unas cuantas veces en viajes colectivos de más o menos 40 minutos una hora cada uno y hasta el día de hoy casi dos meses después de haber recibido el producto nunca lo tuve que volver a cargar ni se mostraron signos de falta de batería así que bueno ya les estoy adelantando como una conclusión la batería de los auriculares dura un montón así que no van a tener muchos problemas si es que no quieren cargar el cargador que puede ser un poco molesto porque por supuesto no es universal pero como les estoy diciendo la batería la van a tener que cargar bastante poco así que de esto no se tienen que preocupar me olvidé de comentarles que en la parte inferior del auricular derecho tenemos el micrófono por donde se toma el sonido cuando tomamos una llamada y a su izquierda tenemos el agujero donde se coloca la ficha del cargador bueno ahora si vamos a pasar a lo que sería la calidad de audio porque seguramente muchos están viendo este video para ver como se escuchan estos auriculares que bueno la realidad es que va a ser una opinión completamente subjetiva porque es como me parece a mi que se escuchan estos auriculares pero bueno la realidad es que estos auriculares son bastante conocidos seguramente vieron a más de uno en el subte o en el colectivo con este dispositivo en sus cráneos pero bueno por supuesto no se van a acercar y pedirle para que les preste los auriculares para ver como se escucha porque por sobre todo primero que no se los van a prestar y segundo que uno siempre tiene que escuchar las canciones que uno conoce para poder reconocer más o menos la fidelidad del audio si por alguna razón en la vida nos llegan a prestar los auriculares y el chico estuviera escuchando los hits de chiquititas del 95 lamentablemente no vamos a poder verificar que calidad tienen los auriculares por supuesto a menos que sean fans de chiquititas no lo voy a negar yo no lo soy pero bueno por más que después en los comentarios seguramente vayan a decir algo de ello pero bueno me voy de tema vamos a seguir ahora si con los auriculares la calidad de audio en nuestros auriculares es bastante decente como les dije al principio no tienen que tener muy en cuenta el tema de la distorsión armónica porque la verdad es que vamos a utilizarlos para escuchar generalmente en la calle o en un colectivo o donde fuera generalmente cuando estemos afuera de nuestras casas también por supuesto obviamente que pueden utilizarlo en sus casas si lo desean usar con la pc a la noche si no quieren que nadie escuche el ruido pero el tema con la escucha de música no es la calidad de audio sino el tema es que la aislación de sonido no es muy buena es decir si nos ponemos los auriculares no vamos a dejar de escuchar lo que está afuera que bueno por supuesto puede ser bueno o malo dependiendo de la situación en la que estemos si vamos a cruzar la calle es bueno pero si lo que queremos es justamente escuchar música sin escuchar los sonidos de afuera acá no vamos a tener mucha suerte porque por supuesto aislan un poquito pero la verdad es muy poco es bastante molesto escuchar los sonidos de afuera cuando uno quiere disfrutar de una canción pero bueno nuevamente lo que les quiero decir es que no haylas demasiado así que si están en un lugar donde hay muchísimo ruido es muy probable que vayan a tener problemas con lo que quieran escuchar pero ahora si en si los auriculares son bastante buenos en lo que respecta a calidad de sonido no son lo mejor por supuesto no son un par de auriculares Bowers & Wilkins pero nuevamente no estamos apuntando a un mercado que sería audiófilo sino un mercado de gama media así que tal vez baja si son audiófilos si quieren discutirlo pero bueno lo que si tienen que hacer generalmente es yo lo probé con música clásica con música electrónica y con rock alternativo y en los tres casos me vi obligado a por lo menos ecualizarlo un poco generalmente en las bandas bajas quiere decir más o menos entre 20 y 200 Hz que son lo que muchas personas llaman los graves se tienen que ecualizar un poco es decir tenemos que levantar un poco la presión de sonido si nuestro smartphone o tablet o dispositivo nos permite hacerlo les recomiendo ampliamente que lo hagan porque bueno justamente es algo bastante necesario si es que queremos escuchar estas frecuencias bajas que en realidad no es que no están ahí sino que están pero están presentes y un poco escondidas por lo cual tenemos que levantarlas un poco con un ecualizador lo que sería bandas agudas que vendrían a ser desde 3K hasta 20 kHz por supuesto se puede discutir este límite nuevamente los audiófilos no me maten estoy dando valores así nomás también se podrían ecualizar un poco generalmente llegando entre los 10k para arriba estaría bueno ecualizarlos un poquito para levantarlos apenas y darle un poquito de cristalidad y claridad al sonido pero bueno no es absolutamente necesario es más importante si levantar un poco los graves pero no demasiado ¿por qué? porque los auriculares van a saturar pero bueno eso no es tema de los auriculares sino que es tema de cualquier parlante que estemos ecualizando volviendo al tema de la saturación los parlantes de los auriculares al subirlos al volumen máximo no saturan es decir no es que vamos a escuchar cuando escuchamos alguna línea de bajos potente así que no vamos a tener problema en este sentido a menos que por supuesto nuevamente ecualicemos al mango las frecuencias bajas vamos a ver ahora sí cómo se conectan los auriculares a un teléfono porque también pueden usarlo con una tablet con una pc lo que fuera pero vamos a mostrar un teléfono así que vamos a traer al clásico Motorola Milestone que seguramente muchos de ustedes conocen y tal vez algunos de ustedes también lo tengan así que vamos a encender la pantalla y dirigirnos hacia toda la parte de conexiones inalámbricas entonces entramos vamos a sacar los auriculares de lado por un segundo y activar bluetooth una vez que lo activamos mantenemos presionado el botón de llamadas hasta que la luz azul empiece a parpadear rápidamente ahora vamos a ver esto ahí arrancó ahora mantenemos y ahí recién arranca parpadear rápidamente ojo si ustedes lo suenan antes es muy probable que no esté en modo de conexión ahora que tenemos esto así parpadeando vamos a ajustes de bluetooth por supuesto estos en android si ustedes tienen algún dispositivo con ios o lo que fuera tendrán que hacerlo de la manera que les permita su sistema operativo así que vamos a buscar dispositivos una vez que lo encuentre si es que lo encuentra vamos querido milestone acá está BH523 si se llega a ver a ver si enfoca la cámara sacamos los auriculares de lado muy bien enfoca tocamos sincronizando va a decir y una vez que sincronice ella está está conectado a audio de medio y del teléfono así como lo llama el teléfono que bueno es un medio raro pero no importa conectamos de nuevo perdón una vez que conectamos volvemos al home y con cualquier reproductor que tengamos podemos escuchar música como podemos ver una vez que conecta lo que hará la luz azul es parpadear de vez en cuando si están en el cine si están en un lugar con poca luz seguramente la persona esté a su derecha le va a molestar bastante esta luz pero bueno no lo usen en el cine prendido y ya está no hay mucho problema con esto vamos a poner música de lo que fuera por supuesto no van a poder escuchar nada porque justamente los servidores están acá vamos a subir el volumen para corroborar que efectivamente está funcionando bueno ahora que tapé todo por lo menos se puede escuchar un poquito bueno ahí lo puse al máximo que bueno se escucha si se escucha desde acá un poquito justamente lo que quería aclarar es que con el tema de volumen tampoco van a tener ningún problema el tema es que bueno justamente volviendo al tema de la aislación si estamos en un colectivo o en un subte generalmente lo que tiende a hacer la gente es compensar lo cual no es muy bueno ¿por qué? porque justamente nos dañamos los oídos así que intenten por favor no compensar compensar significa subir el volumen para poder escuchar lo que estamos escuchando y dejar de escuchar el ruido de afuera así que bueno nuevamente no lo hagan para justamente cuidarse sus oídos si no saben que es si quieren vivir exactamente como es el tema de compensar pueden simplemente subir el volumen en donde fuera que estén y después volver a sus casas con silencio y escuchar el mismo volumen que estaban escuchando para que se den cuenta de los decibeles que estaban encajando en el oído para que se den una idea de lo fuerte que estaban escuchando anteriormente pero bueno los aurigodes se escuchan bastante fuerte eso sí no van a tener absolutamente ningún problema generalmente lo que yo recomiendo es ponerlo al máximo bajarlo un punto y recién ahí manejar el volumen desde nuestro celular así no tenemos problemas de saturación que bueno no los vamos a tener pero por las dudas siempre es bueno hacer esa prueba clásica de dejarlo casi al 80% como podemos ver los botones también funcionan a perfección si lo presionamos desde acá vamos a ver que la música empieza a funcionar vamos a ver que ahora no se escucha y una vez que lo presiono vuelve a funcionar también pasa las canciones como pueden llegar a ver acá en la pantalla voy a pasar la canción ahí pasó volvemos para atrás vamos a volver para atrás dije muy bien ahí vuelve para atrás así que bueno como pueden ver los botones funcionan a la perfección el tema de las llamadas lamentablemente no lo puedo demostrar en video pero bueno confíen en mí que si están recibiendo una llamada pueden o tocar este botón de llamada para poder levantar la llamada o agarrar su teléfono si es que tienen un teléfono no smartphone que no les permita tomar todas las funciones de los auriculares y atender directamente desde el teléfono y lo que va a hacer el auricular es justamente actuar como si fuera el parlante este que sería el de llamadas y micrófono que es el que vimos anteriormente que era el agujero de acá la calidad en llamadas es la verdad que excelente me parece comodísimo para hablar es muy cómodo para mí tener el teléfono en el bolsillo y hablar con los auriculares más que todo porque en realidad no tengo que tener algo en la mano y porque encima la calidad es tan buena que justamente disfruto de utilizar estos auriculares para poder hablar por teléfono lo probé más o menos durante media hora y no tuve ningún problema ni de sonido ni de baja de volumen ni de pérdida de llamada ni nada por el estilo y ni siquiera hay delay así que tampoco hay que preocuparse de esto cosa que algunos dispositivos si tienen delay un delay puede ser un retraso de hasta dos segundos o lo que fuera que puede ser bastante molesto pero bueno en este caso no lo tenemos cosa importante a destacar bueno ahora si vamos al tema de el diseño de los auriculares que quiero decir con el diseño que tan cómodos son porque por supuesto unos auriculares tienen que ser cómodos para poder usarlos todo el día así que vamos a hablar de esto bueno como ya dijimos los auriculares son lindos puede ser que les parezcan a algunas personas más lindos que a otros pero eso es personal el tema más importante acá es que para mí los auriculares no son muy cómodos es decir si los vamos a usar durante una hora una hora y media no vamos a tener problemas pero más o menos pasando ese momento ya van a empezar a sentir dolor en la parte superior en lo que sería el auricular porque esta parte de acá presiona demasiado contra el cráneo que bueno en realidad imagino que lo que quisieron hacer los chicos de Nokia fue hacer una banda que presione lo suficiente contra los oídos como para poder aislar un poquito del mundo exterior pero bueno lo que lograron en realidad fue hacer que se sienta un dolor bastante molesto arriba de la oreja un poquito hacia atrás sobre el cráneo la verdad que esto es bastante molesto es una cosa que no me gustó desde el primer momento que tuve los auriculares primero que todo porque bueno el dolor no es divertido y aparte porque los auriculares son bastante pesados no tengo la medida exacta pero imagino que calculo que estarán alrededor de los 150-200 gramos cosa que para tener colgados en las orejas durante más de una hora y media puede llegar a molestarles por supuesto esto es mi opinión personal puede ser que a algunas personas les moleste más que a mi todavía y puede ser que a algunas personas no les moleste nunca en su vida y que piensen que yo estoy loco porque me duelen las orejas por cualquier cosa pero bueno les repito es algo que para mi hay que destacar que es muy importante es medio molesto tenerlos durante largos periodos de tiempo por supuesto no importa si lo tienen 10-20 minutos media hora en la cabeza no van a tener drama porque yo tampoco siento dolor en ese momento y lo que quería mencionar también es que la banda más adelante con el uso puede llegar a ceder un poco esto quiere decir que se puede abrir un poquito pero en realidad no va a pasar mucho esto la verdad que yo los usé durante dos meses que bueno por supuesto no es un año un año y medio pero estuve usando bastante tiempo como para ver si justamente si la banda se abría si se aflojaba y la verdad que en este sentido no tuve mucho que ver la verdad que no sentí que la banda se abriera o se deformara o quedara floja es decir los orejas me presionan las orejas casi como si estuviera si estuvieran nuevos desde el primer día que los usé así que bueno importante también a destacar si les interesa saber el dato que la banda no se va a aflojar demasiado así que bueno si les importa también saber si más adelante con el uso les dejará de dolor las orejas lamentablemente no esto no va a ser así les va a seguir doliendo así como me puede llegar a doler a mí así que bueno básicamente hagamos unas conclusiones rápidas el diseño en sí ya dijimos son pesados y puede ser que les moleste un poco después de un rato largo de tenerlos encima pero ahora sí veamos que el tema de la calidad de sonido por los casi 35 37 dólares que está costando ahora estamos en marzo de 2012 puede ser que baje más adelante tal vez no esperemos que sí por supuesto pero bueno la verdad que por el precio que tiene es bastante bastante bueno la calidad de sonido es muy buena aún si tenemos que ecualizarlo un poquito no uno no puede ser tampoco muy exigente con el valor de estos auriculares y tampoco en realidad porque por más que no sean ni muy planos ni muy coloreados los parlantes de estos auriculares la verdad que se escucha bastante bien o sea yo soy bastante exigente y aún así si los ecualizo un poquito me quedo bastante contento lo único que sí importante a destacar era el tema de la aislación que bueno como les dije al principio puede ser que sea perjudicial o beneficioso dependiendo de la situación en la que estén así que bueno básicamente este fue el review completo de los Nokia BH503 antes de finalizar les voy a mostrar cómo se apaga de la misma manera que los encendemos mantenemos presionado el botón de llamada y vamos a ver ahí está la luz roja parpadea y finalmente terminan apagados bueno soy Nicolás Fishman de tecnobafalo.com.ar y nos vemos en próximos reviews en próximos reviews en próximos reviews ¡Gracias!